River estuvo cerca, pero no logró la hazaña, pero su público lo despide con un aplauso muy prolongado en todo el estadio. Final del partido, 4 para River, 1 para Atlético Tucumán, el equipo tucumano clasificado a semifinales. Terminó el partido, lo relató Walter Nelson, lo comentó Coco Ramón, y lo viviste por Radio La Red. Mientras todos los jugadores de River le protestan a Penel, Gallardo va a saludar a todo el equipo atlético tucumano, incluido el ruso, a los jugadores, a cada uno de ellos le tiende la mano el técnico de River. River ha demostrado absoluta jerarquía, se va a saludar y se abraza de una manera tan pero tan amistosa, con el Pichi Mercier, con Aliendro, con Barona, con Lamas, realmente han jugado un partido extraordinario. Los dos, cada uno con lo que pudo, cada uno con lo que tiene, cada uno con su ADN, con su manera de jugar, con sus formas, uno defendiendo muy bien el resultado, casi no se le da a Atlético Tucumán, y River siendo River, casi se le da al equipo de Marcelo Gallardo. River se va diciendo estoy vivo, porque la verdad es que River ha jugado de una manera extraordinaria. No tiene nada para reprocharse, nada, y el muñeco que estaba tan caliente después del partido en Tucumán, acá tiene que estar muy feliz a pesar de esto. River hizo todo para ganar el partido, River ganó en el territorio, ganó en la táctica, ganó en la estrategia, ganó en la dinámica, ganó en el ritmo, ganó en los arcos, ganó en el mano a mano, ganó en lo individual, ganó en lo colectivo, pero no ganó en el resultado. Y para aquellos resultadistas van a decir, bueno, pero River no pasó, River está vivo. River ha demostrado hoy una altísima jerarquía de juego, y además ha demostrado una altísima velocidad para jugar. No es fácil jugar a la velocidad que jugó River, no es fácil sostener la dinámica que sostuvo River a lo largo del partido, y tampoco es fácil para un equipo como Atlético Tucumán sostener a este River. River, sostener, aunque haya perdido, aquella estadística de Fernando García, otra vez de visitante, pero esta vez pasó, pero cuatro goles le hizo River, lo que es el fútbol argentino. Con lo difícil que es hacer cuatro goles, y no pasar en este fútbol argentino tan cerrado, como decimos con Walter, tan tramposo, tan mañero, y que ha tenido en River una figura excluyente, como es Milton Casco. A ver qué dice. La sensación de que hayas estado inactivo, lesionado, fuiste la figura a la cancha, jugaste un partido tremendo como todos tus compañeros, me imagino, más allá de la eliminación, la satisfacción personal, ¿no? Sí, es una pena que hayamos quedado eliminados de esta copa con el partido que hicimos hoy, la verdad que todo el equipo es un esfuerzo grande, pero bueno, no pudimos conseguir el objetivo. Y como te digo siempre, la verdad que es muy lindo entrar a la cancha y jugar con estos animales que son una de estas. ¿Da la sensación de que mejor no se puede jugar? No, la verdad que como te dije, hicimos un esfuerzo grande, con buen juego, llegamos muchas veces, pero bueno, no cedió, pero nos vamos tranquilos que dejamos todo el campo de juego. Esos 10 minutos del inicio del segundo tiempo es quizás lo que se pueden reprochar, lo que se pueden revisar, para entender por qué hoy River no clasifica. Sí, sí, la verdad que bueno, una desatención por la que tuvimos una pelota parada, nos costó el partido, pero bueno, con la tranquilidad de que hicimos un esfuerzo grande para llegar a un triunfo y en sí ganamos, pero no conseguimos lo que queríamos. Felicitaciones por tu vuelta. Bueno, Jaime, Manuel, un saludo a mis señoras, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a mi madre, así que nada, un abrazo grande. Enorme partido de Milton Casco, enorme partido, porque como decíamos, con Gustavo, con Walter, con Nico Bosa, realmente no parecía que haber estado tan inactivo durante tanto tiempo, a una altísima velocidad, jugó muy bien, con criterio, con una forma física fantástica. Otra de las figuras del partido, pero en este caso del equipo tucumano, Javier Toledo, a ver qué dice. Lo que sufrimos, lo que sufrió estos últimos cinco minutos, la verdad que sabíamos que íbamos a sufrir, que si para pasar teníamos que sufrir mucho, hoy quedó reflejado a quién nos enfrentamos, al último campeón de América. Son unos jugadores de mucha jerarquía, la verdad impresionante, una dinámica terrible. A nosotros la cancha por momentos se nos hizo inmensa, pero bueno, sabíamos que teníamos que meter alma, corazón y vida para poder pasar, y bueno, por suerte pudimos hacer un gol también que eso nos sirvió para que ellos tengan que hacer dos goles más. En algún momento del primer tiempo se los vio hasta desbordados, como no pudiendo tapar a ninguno. Sí, no, impresionante, aparte, entraban por todos lados. Nosotros no sabíamos más cómo hacer para sacarla dentro del área, pero entraban por todos lados. Hacían cambios y era una cosa loca lo que entraban. Pero bueno, como dije recién, sufriendo, tenemos que replantearnos muchas cosas. Hoy no fue el mismo partido que hicimos en nuestra casa, si bien jugamos con todo a su público en una cancha más grande, pero nosotros tenemos que replantearnos muchas cosas de lo que pasó más que nada en el primer tiempo para poder seguir peleando si queremos llegar a lo que queremos llegar. ¿No parece que hubieran pasado una semifinal ustedes? Parece que ustedes fueran el que se quedó. Sí, porque por ahí queda ese gustito amargo que sabíamos que si nos hacían un gol más quedábamos afuera. Estábamos muy nerviosos por el momento y por ahí no nos daba tiempo ni para jugar. Pero bueno, ahora ya que terminó, obvio que estamos felices, contentos y hay que disfrutarlo con la familia y con los seres queridos. Gracias. La palabra de Javier Toledo, enorme figura atlético de Tucumán, enorme delantero que no ha dado una por perdida, que le dio el gol para poder pasar. Otro con experiencia que sabe lo que es este tipo de partidos es Cristian Lucchetti. Durísimo, sufrido, pero bueno, pasamos, eso es lo importante. Se les hizo grande la cancha, me decía recién Javier Toledo, que en algún momento hasta no sabían por dónde frenar los jugadores de Río. Sí, juegan, tiene jugadores de jerarquía, rápidos, que están con mucha confianza, que eso es fundamental, cuando un jugador está con confianza, entra a la cancha con un 0-3 y tiene la confianza de que lo puede dar vuelta, como por ahí pasó hoy. Pero bueno, nos sirvió el gol que hicimos nosotros, por ahí van a hablar de injusticia, pero bueno, así es una regla de juego y por más que River hizo un gran partido, pasamos nosotros. Muchas gracias y felicitaciones. La palabra de Cristian Lucchetti. Yo creo que como mejor síntesis de lo que ha sido el partido fueron las declaraciones de Javier Toledo. Un jugador que declara de esta manera, a mí me encanta cuando declaran así de esta manera, porque de esta manera sin duda saben lo que se sintió el partido adentro, cómo lo pasó por arriba River. A ver qué dice Matías Suárez. Fuimos superiores, lo buscamos siempre, hicimos buen fútbol, mucha intensidad que es lo que nos pidió el entrenador, pero nos vamos tristes porque bueno, nosotros el partido este lo teníamos que ganar y tuvimos una distracción solamente, la única distracción que sabíamos que era la única forma de nos podían marcar y por eso es que nos vamos muy tristes. Pero se van muy tristes por una cuestión lógica de la derrota, pero uno le da la sensación de que mañana cuando revisen el partido que hicieron, seguramente aparecerá esa satisfacción o no? Seguro, seguro. Nosotros somos conscientes del partido que hicimos, pero para nosotros es importante hoy pasar de fase, lamentablemente la pagamos caro por el partido que jugamos en Tucumán, pero bueno, hay que levantar cabeza, como dijiste vos, mañana hacer otro día y pensar en lo que viene. ¿Qué le protestaban al árbitro al final? No, no, creo que en el primer tiempo hubo un penal, a mí que yo voy a saltar y el defensor me la saca con la mano, pero bueno, ya está, quedó ahí, nosotros nos vamos con el partido que hicimos. Gracias Matías, si me pego con Lucas, había que hacer el partido seguramente perfecto atrás, Martínez Cuartas, asumir riesgos y seguramente debe estar la bronca de que posiblemente lo hicieron en 90 minutos y que en una jugada simplemente apareció la distracción y por eso el gol de Atlético de Tucumán. Sí, bueno, la verdad que no nos vamos con tristeza porque no es así, creo que hicimos un gran partido, un gran esfuerzo, sí, nos vamos con bronca porque creo que teníamos todo para ganarlo y como vos dijiste, un detallecito, por ahí se nos escapa la clasificación, pero bueno, creo que hicimos un gran partido en todas las líneas y es lo que tenemos para rescatar de este partido. Digo, los aplausos de la gente al final sirven como para maquillar un poco esta tristeza de la derrota, el reconocimiento, el hecho de saber que las cosas las hicieron bien. Sí, sí, bueno, la gente sabe también que este equipo aparece cuando tiene que aparecer, creo que allá en Tucumán nos tocaron el orgullo y hoy se vio y bueno, la gente siempre acompañando, creo que tirando para adelante fue importante también. A pensar en la Recopa ahora con Paranense. Sí, sí, tal cual. Gracias Matías. ¿Qué asignatura pendiente tiene Gallardo con los torneos domésticos? Sí, es lo que le falta, es realmente lo que le falta tener un título a nivel local, obviamente el hincha de River eso lo maquilla con el hecho de saber que este equipo ha mandado hoy un mensaje, por eso yo te decía que River está vivo. Se ha equivocado en el detalle de una pelota parada. Hoy el fútbol es pequeños detalles, pequeñas desconcentraciones o pequeños aciertos del rival, si querés también, porque como dice Walter, Walter es más viejo la jugada de la salida del córner en el gol de Toledo, es más vieja que los bajos de la pelota, alguien que peina del primer palo y otro que termina metiéndola en el corazón de la niña chica. Pero Walter, Coco, este no es un campeonato de liga, es una copa como dos de las que ganó River ya, River ganó dos copas a Argentina. Está bien. Ah, sí, 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 obvio, obvio. Como es la copa... Claro, como yo digo, la copa de la Superliga, digo que no gana un campeonato, viste, un campeonato argentino, doméstico, ya sé que ganó la copa argentina. Yo estoy hablando del campeonato con todos los equipos, no con los equipos... La totalidad de los equipos. El campeonato de primera. Esta es una copa con equipos de primera, salvo del caso de Tigre, pero todavía sigue jugando como si fuera un equipo de primera. Pero bueno, la realidad es que hoy ha sido un partido extraordinario, hace mucho tiempo que no vemos un partido de estas características. Yo cuando digo que River está vivo y que creo que River ha mandado un mensaje, es que a mí me parece hoy, Walter, y el resto de los muchachos también lo comparto, yo creo que River hoy el mensaje que mandó es que volvió a subir un peldaño de exigencia. Volvió a subir un peldaño del nivel en el que está este equipo de Gallardo, de la dinámica que exige el técnico y fundamentalmente de lo que puede dar River. Viste que partido a partido, torneo a torneo, decimos River puede dar más, bueno, hoy volvió a mostrar que puede dar mucho más todavía y que los lesionados vuelven en nivel, como Suárez, como Casco, y que los que están siguen levantando el nivel, porque hoy ha levantado el nivel otra vez de la Cruz, los goles de Prato, le falta un cachito de Borré, nada más, que se le abra el arco a Borré para hacer lo que fue en la Copa Libertadores pasada. Pero ese es el mensaje de River. River queda eliminado, sí, pero queda eliminado en un fútbol argentino y frente a un rival tan exigente como Atlético Tucumán que lo minimizó a lo largo de los 90 minutos. Lo hizo así chiquito al equipo de Sielinski. Lo pasó por arriba, en todos los rubros, en el que busques, en el que encuentres en la síntesis de los videos, por dónde ganó River, o en dónde terminó ganando Atlético Tucumán, no se va a encontrar un rubro en el cual haya ganado Atlético Tucumán. Por eso a mí me parece que, en síntesis para lo que fue este partido, incluso coincido con lo que dijo Javier Toledo, no venían por todos lados, no sabíamos qué hacer. Eso ha sido River hoy. Y creo que ha mandado, para lo que le viene a River, un mensaje atlético paranaense y ha mandado, más allá de esa recopa, un mensaje de lo que puede dar River, subiendo otro nivel de exigencia después del receso de la Copa América. Se viene Totti.